85A y B es lo que tenemos en plena acción. 85cm3 y la categoría femenina es parte de los competidores que tenemos en plena acción en estos momentos. 85cm3 y B es lo que tenemos en plena acción. En la posición, Adrián Jiménez, 142 en el segundo puesto. Donovan Ramírez fue tercero. Fabricio Chacón, 901. Hay caída, número 84. Número 84, Donovan Ramírez. Donovan Ramírez, piloto que ha caído. Pero rápidamente está tratando de volver a competencia. Lo que pasa es que quedó en un sector bastante incómodo. La motocicleta le quedó en alto. Ahora ya el piloto monta su máquina, se reintegra a la competencia. Ahí tenemos a Fabricio Chacón. Ubicando el primer lugar con el número 901. El 142, Adrián Jiménez. Piloto de San Carlos. Campeón de la categoría de los 65 centímetros cúbicos. Hay derrape en la curva que antecede la meta. Derrape y caída. Para Marisol Ríos, número 77, Marisol Ríos. La propietaria de Kawasaki, Pasión Motocross. Un trompo completo, un loop. Algunos sectores de la pista se encuentran sumamente húmedos. Ahí tenemos a Marisol Ríos. Fabricio Chacón, número 901, en la primerísima posición. Ahí tenemos a Martín Ardavia. Con el 137. Ubicando el segundo lugar. Edres, el tuquito saborido con el número 120. Es dueño de la tercera plaza. Ahí tenemos a Fabricio. Martín Ardavia lo hace muy bien. A bordo de Husbarna. Ahí tenemos a Jaros Vargas con el número 46. Ubicando la cuarta posición. Cuatro segundos con 366 centésimas. La diferencia del primero al segundo lugar. Y a Ardavia pasa en la cuarta posición detrás de Edres Saborío y de Martín Ardavia. Los pilotos que le preceden en estos momentos. Hay caída. Vamos a ver el número 107. Eric Dávila. Eric Dávila. Pero sin ninguna consecuencia grave. Dichosamente. Únicamente el retraso que tiene. Ahí tenemos a Martín Ardavia, número 137. A bordo de Husbarna. Estas motocicletas prácticamente fueron desalmacenadas el día miércoles. Es jueves. Apenas tiempo para aflojar la máquina. En el nuevo Husbarna. Pasión Motocross. Número 48. Alexa Castro. Melisa Tencio. De Moto Boutique Top One. La Tornado de Frailes. Tricampeona nacional del motocross femenino. La Tornado de Frailes. Bueno y de Frailes nos llega una invitación para que se hagan presentes en una exhibición de Stunt. En unos 15 días estaremos en Frailes. Si Dios lo permite. Esta nueva modalidad que crece día con día. De la calidad de mecánica nacional y urbana. Número 137. Martín Ardavia. Siete segundos. Adelante de él está Fabricio Chacón. Quien impone condiciones. Ardavia lo hace muy bien. En el nuevo formato de Husbarna. Que del año anterior a este cambió totalmente. La configuración. Ahí tenemos a la Tornado de Frailes. Haciendo rugir ese motor. Número 58. Ahí la tenemos. En plena acción. La Tornado de Frailes. Obligiendo el primerísimo lugar. La piloto de Moto Boutique Top One. Bueno. Hay problemas para el líder. Hay problemas para el líder. El 901 ha desacelerado totalmente su paso por la meta. Y parece que Martín Ardavia es el que está tomando la primerísima posición. El cuenta vuelta se nos paró. Cuando tenemos a Malisa Tencio. Con la número 58. Al 901. Desacelera totalmente Martín Ardavia. Toma la primera posición en estos momentos. Vuelve a ver hacia abajo como algo que tiene la máquina. Suelta. La manivela. En el sector del clutch. Se la pone. En su pierna. Como un poco desilusionado por la situación que se acaba de presentar. Mecánica. Que lo aleja del protagonismo principal. Muy bien. Marisol Ríos. Ahí caída. Está prensado. El piloto está prensado. No puede quitarse la máquina. Marisol Ríos. Marisol Ríos. Uno de nuestros amigos fotógrafos. Le dio una manita ahí a Marisol Ríos para que volviera a competencia. Alexa Castro también tiene problemas. Uno de los jueces le da la asistencia requerida. Martín Artavia 137 es el líder de competencia. Edres Amorío con el número 120 pasa a la segunda posición. Fabricio Chacón con el 901 se mantiene tercero. Pero perdiendo mucha, mucha velocidad. Está rodando a muy baja velocidad. Si me permiten la reiteración. Martín Artavia. ¿Qué pasaría a comandar las acciones? Anda muy bien la Jusbarna. Que decíamos, cambió la motocicleta totalmente. Como ustedes saben, fue adquirida por la marca KTM. Y es muy similar a una KTM. Únicamente los plásticos han cambiado un poco. Dos minutos de tiempo es lo que resta de competencia. Sigue perdiendo posiciones. Fabricio Chacón. Y tiene caída. Es Marisol Ríos. 901 también ha caído. Y Marisol Ríos vuelve a caer. Bueno, lamentable. Para Fabricio Chacón que mientras su motocicleta estuvo dándole el poder necesario se mantuvo al frente. Y aquí sin poder prácticamente la máquina se derrapa y cae. Marisol Ríos tiene problemitas con levantar la motocicleta. El juez llega a darle la colaboración requerida. Y es que ha caído en un sector bastante húmedo y resbaloso. Número 46, Jarot Vargas. Este es el líder. Ayer tuvo un tercer lugar. Hoy se repone totalmente con la primera posición. y le regala a la marca Husqvarna la primera victoria en lo que corresponde a los 85 centímetros cúbicos en el motocross nacional. Allá tenemos al número 137 derrapando y controlando perfectamente. El primer lugar no se le niega. Estamos a segundos nada más de que el tiempo oficial concluya. Y cuando eso sucede el juez saca la banda de la pizarra con el número 1 para indicarle que a esto le resta solamente una vuelta. Ahí tenemos a Martín Artavia en la última vuelta con el 137. Julián Madrid con el número 63 pasó por meta. Gilbert Campos con el número 88 el líder aumenta ventaja el 112 en competencia es el saborido número 120 ahí tenemos al líder lo estamos acompañando en esta última vuelta en su búsqueda de llegar a la meta la situación la situación está Martín Artavia en el primer lugar con el 137 120 Edrez Aboríbe segundo Yaro Vargas con el 46 está tercero cuarto lugar Pablo Ureña con el 220 Melisa Tencio está cuarto lugar pero primero de la categoría femenina Gilbert Campos sexto lugar con el número 88 esto es en resultado general recuerden que hay A y B en la categoría de los 85 centímetros cúbicos viene el líder viene a llevarse la bandera de cuadros bandera en alto y Artavia se anota la victoria mis amigos y con esto el primer lugar de la fecha 45 puntos Edrez Aborío 44 puntos ahí tenemos a Martín Artavia con el 137 en el primer lugar Edrez Aborío con el segundo puesto número 120 el tercer lugar para Yaro Vargas con el número 46 220 José Pablo Ureña en la cuarta plaza quinto lugar Melisa Tencio primero de la categoría femenina a Tornado de Frailes piloto Moto Boutique Top 1 sexto puesto para Gilbert Cambos con el 88 Javier Quesada 716 séptimo Adrián Jiménez con el 142 en el octavo lugar de la categoría B Antonio Cordero en la novena posición 424 también de la B Luis Adán Ramírez seguía en la clasificación que será de esta segunda manga chacun cantisce de esta segunda UNT России